como mejorar la flexibilidad de tu caballo con ejercicios de estiramiento. ¿Sabías que la falta de flexibilidad en los caballos puede llevar a lesiones graves y rendimiento deficiente? Así es, la rigidez en un caballo no solo afecta su capacidad de movimiento, sino que también puede predisponerlo a problemas musculares y articulares. Es fundamental mantener a tu caballo flexible y ágil, no solo para mejorar su desempeño en actividades secuestres, sino también para garantizar su bienestar general. En este artículo, exploraremos una serie de ejercicios de estiramiento que puedes incorporar en la rutina de entrenamiento de tu caballo para mejorar su flexibilidad. Ejercicio 1. Estiramientos laterales del cuello. Uno de los ejercicios básicos para mejorar la flexibilidad del cuello es el estiramiento lateral. Este ejercicio ayuda a liberar la tensión en los músculos del cuello y la parte superior del cuerpo del caballo. Instrucciones. Coloca a tu caballo en una posición cómoda y segura, preferiblemente en un área tranquila. Utilizando una zanahoria o cualquier otro premio, incentiva al caballo a girar su cabeza hacia un lado, tocando suavemente su flanco con la nariz. Mantén esta posición durante unos segundos, permitiendo que los músculos del cuello se estiren. Repite el ejercicio del otro lado. Consejo. Asegúrate de que el caballo esté relajado y no force la posición. Este ejercicio debe realizarse lentamente y sin presión para evitar lesiones. Ejercicio 2. Estiramientos de las extremidades anteriores. Los estiramientos de las extremidades anteriores son esenciales para mejorar la flexibilidad en los hombros y las patas delanteras del caballo. Esto es especialmente importante para caballos que realizan saltos o actividades que requieren movimientos rápidos y precisos. Instrucciones. Colócate junto al caballo, de manera que puedas levantar una de sus patas delanteras. Sostén la pata suavemente por el menudillo y estírala hacia adelante, como si el caballo estuviera dando un gran paso. Mantén el estiramiento durante 15 a 20 segundos y luego suelta suavemente. Repite con la otra pata. Precaución. Nunca fuerces la pata del caballo a una posición incómoda. Siempre busca la guía de un profesional si tienes dudas sobre cómo realizar este ejercicio correctamente. Ejercicio 3. Estiramientos de la espalda y los flancos. La flexibilidad en la espalda y los flancos es crucial para un buen movimiento lateral y para evitar la rigidez que puede llevar a problemas de columna y musculares. Instrucciones. Párate junto al caballo, en una posición donde puedas alcanzar su lomo y flancos. Usando una zanahoria o una manzana, incentiva al caballo a doblar su cuello y cuerpo hacia un lado, llevando su nariz hacia su cadera. Este movimiento estira los músculos de la espalda y los flancos. Mantén la posición durante unos segundos y luego repite del otro lado. Importancia. Este ejercicio no solo mejora la flexibilidad, sino que también ayuda a identificar posibles áreas de tensión o dolor en el caballo. Ejercicio 4. Estiramientos de la cruz y la cadera. La cruz y la cadera son áreas clave para la flexibilidad y movilidad del caballo, especialmente en disciplinas que requieren cambios de dirección rápidos y precisos. Instrucciones. Colócate junto al caballo, en una posición donde puedas alcanzar su cadera. Levanta suavemente una de las patas traseras, sosteniéndola por el menudillo. Estira la pata hacia atrás, manteniendo una línea recta desde la cadera hasta la pezuña. Mantén el estiramiento durante 15 a 20 segundos y luego repite con la otra pata. Nota. Es fundamental hacer este ejercicio con mucho cuidado, ya que las patas traseras del caballo son poderosas y cualquier movimiento brusco puede ser peligroso. Ejercicio 5. Estiramientos del cuello hacia el pecho. Este ejercicio ayuda a estirar los músculos del cuello y la base de la nuca, áreas que a menudo se vuelven tensas debido a la postura o el trabajo intenso. Instrucciones. Párate frente al caballo, sosteniendo un premio. Lentamente guía la cabeza del caballo hacia su pecho, permitiendo que el cuello se arquee suavemente. Mantén la posición durante unos segundos y luego suelta. Beneficios. Este estiramiento es excelente para mejorar la flexibilidad general del cuello y para liberar cualquier tensión acumulada. Ejercicio 6. Estiramientos de la columna vertebral. La columna vertebral es el eje del movimiento del caballo. Un estiramiento adecuado de la columna puede mejorar la flexibilidad y prevenir problemas de espalda. Instrucciones. Coloca una mano en la base del cuello del caballo y la otra en la base de la cola. Con una presión suave, alienta al caballo a arquear la espalda hacia arriba, como si estuviera realizando un puente. Mantén esta posición durante unos segundos antes de soltar. Precaución. Este ejercicio debe realizarse con mucho cuidado y preferiblemente bajo la supervisión de un profesional, ya que la columna es una parte delicada del cuerpo del caballo. Ejercicio 7. Estiramientos de las piernas cruzadas. Los estiramientos de las piernas cruzadas son útiles para mejorar la flexibilidad de los músculos internos de las piernas y la cadera. Instrucciones. Coloca al caballo en una superficie plana y segura. Toma una de las patas delanteras y crúzala suavemente por delante de la otra pata. Mantén esta posición durante unos segundos y luego repite con la otra pata. Consejo. Realiza este ejercicio lentamente y sin forzar, asegurándote de que el caballo esté cómodo en todo momento. Ejercicio 8. Estiramientos de la cadera y el muslo. Los músculos de la cadera y el muslo son cruciales para el movimiento y la estabilidad del caballo. Estirarlos adecuadamente puede mejorar la flexibilidad y reducir el riesgo de lesiones. Instrucciones. Colócate junto al caballo y levanta suavemente una de sus patas traseras. Sostén la pata y estírala hacia adelante, como si el caballo estuviera dando un gran paso hacia atrás. Mantén el estiramiento durante 15 a 20 segundos y luego repite con la otra pata. Importancia. Este ejercicio ayuda a mejorar la flexibilidad de los músculos de la cadera y el muslo, lo que es esencial para una buena movilidad y rendimiento. Ejercicio 9. Estiramientos del espacio torácico. El espacio torácico es una área clave para la respiración y la flexibilidad general del caballo. Estirarlo adecuadamente puede mejorar la capacidad pulmonar y la movilidad del caballo. Instrucciones. Coloca una mano en la base del cuello del caballo y la otra en el área de las costillas. Con una presión suave, guía al caballo a girar su cuerpo lateralmente, estirando los músculos del espacio torácico. Mantén la posición durante unos segundos y luego suelta. Beneficios. Este estiramiento es especialmente útil para caballos que realizan actividades que requieren un gran esfuerzo respiratorio. Ejercicio 10. Estiramientos del ligamento nucal. El ligamento nucal es crucial para la postura y el movimiento del cuello del caballo. Estirarlo adecuadamente puede mejorar la flexibilidad y prevenir la rigidez. Instrucciones. Párate frente al caballo, sosteniendo un premio. Lentamente guía la cabeza del caballo hacia abajo, como si estuviera tocando el suelo con su nariz. Mantén la posición durante unos segundos y luego suelta. Precaución. Asegúrate de no forzar el cuello del caballo en una posición incómoda. Este estiramiento debe ser suave y controlado. La flexibilidad es un aspecto crucial del bienestar y el rendimiento de tu caballo. No solo permite que tu caballo se mueva con mayor libertad y gracia, sino que también reduce el riesgo de lesiones musculares y articulares. Al mantener un buen rango de movimiento en las articulaciones y una musculatura elástica, tu caballo puede desempeñarse mejor en una variedad de disciplinas secuestres, desde el salto hasta el adiestramiento y las carreras. Incorporar estos ejercicios de estiramiento en la rutina diaria de tu caballo no solo mejora su flexibilidad, sino que también promueve una mejor circulación sanguínea y ayuda a aliviar el estrés y la tensión acumulada en los músculos. Estos beneficios contribuyen a una recuperación más rápida después del ejercicio y a una mayor resistencia física, lo que es especialmente importante para caballos que están en entrenamiento intensivo o compitiendo. Es fundamental realizar estos ejercicios con cuidado, prestando atención a las señales de incomodidad o resistencia de tu caballo. Nunca fuerces a tu caballo a una posición que le resulte incómoda o dolorosa, ya que esto puede causar lesiones. Siempre es recomendable comenzar con estiramientos suaves y progresar gradualmente a medida que tu caballo se acostumbra a los ejercicios. Si es posible, busca la guía de un profesional, como un entrenador o un fisioterapeuta equino, para asegurarte de que estás realizando los estiramientos correctamente y para recibir recomendaciones específicas adaptadas a las necesidades de tu caballo. Un profesional también puede ayudarte a identificar áreas problemáticas que requieran atención especial. Con el tiempo y la práctica regular, verás mejoras notables en la flexibilidad, el rendimiento y el bienestar general de tu caballo. Un caballo flexible es un caballo feliz y saludable, capaz de enfrentar los desafíos de su disciplina con confianza y comodidad. Al dedicar tiempo y esfuerzo a estos ejercicios de estiramiento, estás invirtiendo en la salud a largo plazo de tu compañero equino, asegurando que pueda disfrutar de una vida activa y libre de dolores durante muchos años.